y siguen saliendo a la luz detalles de la trágica muerte de una directora de fotografía durante el rodaje de una película del género del Oeste. Las autoridades del Condado de Santa Fe, Nuevo México, no descartaron que pueda haber cargos penales en contra del actor Alec Baldwin, quien disparó el arma. Casi 600 objetos fueron confiscados por las autoridades encargadas de investigar el incidente ocurrido la semana pasada durante el rodaje de la película Rust en el rancho Bonanza Creek. Entre los objetos hay tres armas, una de ellas el revólver Colt-45 con el que el actor Alec Baldwin disparó y mató accidentalmente a la directora de fotografía Jalina Hutchins e hirió a Joel Sousa, el director de esta película del género del Oeste. Consideramos que el casquillo gastado y el proyectil recuperado fue el que salió disparado del revólver del señor Baldwin. El sheriff del Condado, Adam Mendoza, precisó que unos 500 cartuchos con municiones fueron recolectados en el set. Entre los cuales creen que puede haber balas de verdad mezcladas con proyectiles falsos. Se sabe que este revólver pasó por otras dos manos antes de llegar a Baldwin. Dave Holtz, el asistente de dirección que tiene una reputación negativa por omitir prácticas de seguridad y había sido despedido en 2019 durante un rodaje. Y Hannah Gutiérrez Reed, la armera de la producción encargada de suministrarle las municiones a los actores. Mary Carmack Aldwiz, la fiscal del distrito de Santa Fe que está a cargo de las investigaciones, dijo que a estas alturas no se atreven a dar conclusiones y barajan todos los escenarios posibles, incluida la imputación de cargos contra alguno de los implicados en el incidente. Entre ellos, por supuesto, Alex.